El año deportivo, 2 de julio de 2018, 2 y 30 será el próximo 8 de julio cuando se realice la carrera atlética del Sindicato Nacional de Trabajadores de General Tire de México con bolsa a repartir de 38 mil pesos, abriendo su convocatoria al público en general. Dicha lead se realizará en distancias de 5K y 10K en punto de las 8 de la mañana al interior del Parque Tangamanga 1, esperando contar con una gran respuesta de corredores y corredoras por lo que las inscripciones ya se encuentran abiertas. Categorías Nogales Categorías Categorías